y fumigando los aguacates aquí estamos mi gente vienen cachuladas como van Dios bendiga así van los aguacates aquí estamos fumigando los aguacates miren la manguera ahí por donde viene por esta manguera baja por ahí llega aquí da la vuelta y se conecta aquí aquí estamos con la bomba de fumigar por aquí coge el agua por aquí bota el reboce y por aquí manda para la fumigación tiene capacidad para otra bomba otra boquilla para fumigar ahí está la presión ahí está el caldo subocártico fumigando los aguacates miren como van por aquí van una cosita linda ahí fumigando los aguacates aquí estamos mi gente vienen cachuladas como van Dios bendiga así van los aguacates y así es que estamos estamos fumigando aprovechando ahora que está lloviendo para que pueda resistir la fumigación los muchachos están para allá arriba fumigando con la cara tuya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver recomendó uno que es buenísimo, este muchacho, como que se llama, Gilberto, dice que eso es el final para las flores, se llama como Soleil, como algo así, un estimulante foliar, esta está seca por arriba Joel, ah no está moja, jala, jala Madrera, jala, 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 j Música Especialmente en el cojollo Música Como que están limpiando las hojas parece Las hojas de abajo Estos se están muriendo, se ven secos Se ven secas las hojas O sea, el veneno parece que está haciendo el efecto A ver, a ver Seguir viendo Otras plantas Aquí Vemos nuestro agujatico goteado No sabemos si fue una vaca Que lo gotearon Aquí hay otro goteado Supongo que fue que Que cayeron Normales, tenia medio, parecía como un gusanito Por ahí Ase fue que se ven ya la baita Aguacate tiene más brillo Bien brillo Bien brillo ahí Música 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 Se sacó lo dejo más bien Y se le aplicó Tal vez su focálsico Estos aguacates Y como van Que condiciones Vamos a ver si Realmente tiene un efecto Positivo Esta planta En promedio Yo he calculado que tiene algunos 150 aguacates 150 aguacates Una sola planta Ahí se puede ver La Parte de la Del coso Ahí se enfoca De la porción Que se le echó Ahí El cebo Clarito Fue el veneno Que se le echó Y Están cogiendo un brillo Ahí ellos Como puedan ver Por un lado Protege De las aguacates Del Del golpe de sol Se hace que los aguacates Se pongan amarillos Y miren Estos dos son Este es roce El roce entre ellos Miren lo que ocasiona El roce entre los aguacates Hace que los aguacates Sufran un daño El roce Cuando ellos están así Están moviéndose Vamos cogiendo Esa figura Esa forma Ahí Y por eso se ponen negros Mirenlo Ahí está bien El roce entre ellos Oigan Este es un problema Porque Cuando usted se habla De portal No se quiere Ni un No se quiere Ni una manchita En el aguacate Entonces Por decirlo así Fabricar O Producir Aguacate Que sea incapaz De producirlo Fabricar Aguacate Que sea Esta tenía Mucho aguacate Parece Parece que Se lo quitaron Aquí Se lo quitaron Aquí Aquí Hay una vaca Aparece Ok ¿Qué? ¿Qué? Wow Mucho ¡Ahí voy! Que sea Aquesto Que sea Que sea Un 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 ¡Suscríbete al canal!